Mira, bro, ahora que estamos más tranquilos ¿Para qué o qué? Esto va a sonar muy arrogante, pero honestamente no lo digo para creerme nada en GTA, ¿ok? Yo en GTA me dedico a jugar versus, o sea, digamos que soy muy bueno Y a mí ninguno de este grupo me va a ganar, ¿me entiendes? O sea... ¿Qué? ¿Estás retándome? No, no, no me va a ganar y me está viniendo este de rata ahí a quererme decir, ¿no? Que no sé qué, que manco culiado, que no sé qué, perkin y no sé qué mierdas más ¿Quién fue el que me dijo yo contra ti? ¿Dónde está mi super traje? Pero dime quién eres ¿Y cuál es el...? Ah, ok, X sicario Vamos, ven al centro de la playa Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Esta noche me voy a manosear Eh, ese Naruto me está disparando, loco Hay alguien que me está disparando Se llama Sicario Sicario, no me dispares, ¿qué haces? Hay uno rosado que me estaba disparando Ya me dio miedo, ya me dio miedo No, dale Sí, sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, ¿me entiendes? Yo me dedico a esto O sea, yo ahora estoy frío, obviamente Pero yo realmente O sea, no me va a venir ninguno de esos ratas A decirme a mí manco Ni nada de eso, bro O sea ¿Sí sabes lo que te quiero decir? No es por ser tóxico ni nada No lo soy O sea, honestamente, de verdad No soy nada tóxico Soy muy buena onda, bro Pero pues Que no me traten mal Porque, bro Yo también sé ser malo ¿Me entiendes? Sí, pero no te voy a matar Tranqui Dale, dale No, no, no No quiero No quiero ser malo, bro Yo te digo, bro No soy mala onda Soy muy buena onda, yo Pero no me gusta que me traten mal Obviamente Ni a mí, ni a nadie ¿Sabes? Es secreto Juegas bien O sea, no eres malo Juegas bien Uy, sí Ya está muy creíble